Había detenido a cuatro sujetos acusados de asalto y que solo habían entregado a tres. ¿Algún comentario que tengas sobre esto? Mira, es una polémica que ya fue aclarada ayer. La policía municipal detuvo a cuatro asaltantes y entregó cuatro asaltantes. ¿Y traes tanto a alguien? Esto no es. Nosotros lo pusimos a la instrucción de la autoridad.